Hola que tal clase, hoy con un video mas para este canal tu profe mixto y por petición de un suscriptor hoy le voy a mostrar como cambiar sus fotos de perfil de su cuenta de youtube si no lo sabias es lo mismo que cambiar la foto de perfil de tu cuenta de gmail bien chicos en la descripción y acá arriba en las tarjetitas le voy a dejar otro video para que aprendan de igual manera como cambiar sus fotos de portada en esta plataforma no importa porque la quieras cambiar, sea porque tienes un canal de youtube y lo quieres personalizar o simplemente porque quieres cambiar la inicial de tu nombre con esos colores que todas las personas tienen a la hora de comentar pues aquí vas a aprender como poner tu foto o tu logo, sin nada que decir vamos a ver este corto video tutorial bien clases, pues si cambiamos nuestra foto de perfil en youtube automáticamente se cambiará también en nuestra cuenta de gmail y viceversa así que tendremos dos caminos para hacerlo, será a través de google chrome por nuestra cuenta gmail o también ingresando a youtube que es más sencillo y por eso será la forma que le voy a mostrar bien, una vez estamos acá en youtube vamos a ir hasta la parte superior derecha donde está nuestra foto de perfil que queremos cambiar o en sus casos si no tienen ninguna estará la inicial de su nombre con algún color bien, vamos a ingresar allá arriba y le daremos clic en donde dice administrar cuenta de google hacemos clic acá y simplemente daremos clic en donde dice información personal clickeamos en información personal y acá en donde dice perfil, foto vamos a clickear sobre la camarita por aquí y daremos clic en establecer la foto de perfil daremos clic en elegir una foto o si la quieres tomar, clickeas en tomar foto yo voy a elegir una vamos a nuestra galería, damos a siempre y ahora simplemente vamos a elegir la foto deseada yo he descargado una que tiene mucho que ver pues con la que tenía anteriormente vamos a seleccionarla la proporción es correcta para una imagen de perfil en youtube son de 250 x 250 megapíxeles la verdad que no es tan exigente puede ser una imagen no tan grande bien, vamos a darle clic en aceptar esperamos a que establezca la foto de perfil y automáticamente como pueden ver si ha realizado el cambio tanto acá arriba en la cuenta google como en mi cuenta de youtube bien, pues ahora el momento de comentar en youtube estará saliendo esta foto de perfil bien chicos, pues si al momento de llegar a youtube aún la foto no ha actualizado es porque se toma su tiempo para hacerlo recuerda que si quieres también cambiar tu foto de portada en la descripción y en la tarjetita anterior estarán encontrando ese video y